amigos nuevamente aquí de herrería castañeda estamos ahora en la fabricación de una puerta va a ser del tipo lamite aquí como vemos es un perfil de 3 pulgadas por una y media de espesor pero ya castañeda va a ser así una puerta que dola lamite conocida como dola lamite estamos adelantando estamos avanzando la fila con este vacío ya tenemos el material cortado para el contramarco que ahorita mismo vamos a envisagrar terminando de esmerilar y soldar esta parte que como vemos están los cortes perfectos cortes perfectos entonces aquí vamos a empezar a soldar y vamos a ver cómo nos queda aquí les voy a presentar cómo soldamos esta parte en vez de haber un corto de las prendas que es de означio el truco pero siempre podemos hacer el corto de las prendas y puedes ver, vamos a disfrutar de las prendas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a soldar la cuarta y última. Gracias. 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 Nuestra caja chica. Nuestro perfil. P300. Nuestras duelas vienen en camino ya los pedí pero han llegado vienen 25 centímetros. aquí nos centran perfectamente tres duelas tres duelas tres duelas para que nos dé los 75 centímetros de ancho de nuestra de nuestras duelas más 250 milímetros que crece en nuestros perfiles así es como vamos avanzando ahorita me voy a disponer a aplicar pasta entonces acompáñenme acompáñenme amigos voy a poner otra vez el camarógrafo hostizo para ahora ver cómo cómo aplico la pasta automotiva y se me olvidaba también utilizo este sillador acrilástico este nos sirve para tapar todo lo que son las uniones las uniones que nos quedan aquí aquí pero eso es al finalizar nuestro proyecto al finalizar porque simple simplemente nada más porque pues hasta el final le vamos a dar el acabado con eso también para sellar por completo y no tenga ningún tipo de entrada de luz entonces vamos a comenzar vamos a aplicar pasta quiero que me acompañen y vean cómo se aplica la pasta en un regreto regresamos cerraría castañeda aquí al servicio de para hacer 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 sus trabajos desde san juanis guatepec al 55 24 71 20 79 24 55 24 71 79 24 a sus órdenes edgar castañeda desde san juanis guatepec este mismo cliente también nos está encargando esta ventana ya no estoy metiendo el proceso pero aquí está esta va a ser una ventana que lleva una parte fija en la parte superior y una parte de proyección en la parte inferior en este lado tenemos otra ventanita que esta ventanita es un fijo en la parte superior haciéndole el cuerpo con aquella y dividido a dos claros un fijo y un corredizo por el otro lado entonces ahorita en un momento más vamos a terminar este trabajo hoy que si nos está dejando la lluvia vamos a terminarlo a sus órdenes herrería castañeda y